Bueno, mija, te estoy diciendo que yo no encuentro qué hacer con todas estas situaciones. Se está dando el caso que a ella todavía, con tres meses, todavía la tienen ahí abajo en el sótano, donde la jueza la mandó a ella para Sarcedo, para la cárcel de Sarcedo. Ahí está ella arreglando uñas ahí abajo. Ahí está ella con todos los poderes pasillando. Tiene, dice que tiene un amante, porque fue su mamá que se lo dijo, al que dicen que es el papá de la nieta mía más grande de ellos. Le dijo, ay, mi amor, es esta como una princesa. Se encontró un hombre que le da de todo. ¿Quién es el hombre? Me gustaría saber quién es. Estas fueron las expresiones de la madre del joven Juan de los Santos Enríquez, muerto tras recibir una apuñalada a manos de su pareja sentimental, Ana Estefani Luna, hecho ocurrido en el municipio de Pimentel. Reitera, la muerte de su hijo no quedará impune. Primera vez que yo veo eso en mi vida, y a una criminal, porque esa fue una criminal, y tú sabes por qué hablo así, y dije, dije que la iba a perdonar, pero nunca la perdono, mejor me quemo en el infierno, porque esa era más que mis hijas. Mira, a esa yo le daba lo que no le daba a esa. Esa yo peleaba por mis hijos, por ella, ¿oíste? Y ella era que tenía, ella no puede decir que nunca tenía una laceración, ni un ojo abollado, ni nada que mi hijo le había hecho, ¿oíste? Ella lo provocaba, porque no te voy a negar, él le daba su galleta, pero ella sí me lo había acotado como cuatro veces, mire, él estaba marcado por donde quiera, porque esa tiene que ser un demonio que tiene encima, y oye, y esa yo no la perdono. Vivían en una casa de madera, y al entrar escribió, Kelvin y Juan Anderson pronto estarían juntos. Entonces fue algo, porque ella lo iba a matar, entonces fue algo, entiende, que fue organizado, es tanto así, que el pueblo lo que dice es que ella es cómplice de los otros dos asesinos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.